Familiares de Javier Reinaldo González Arabia y representantes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador interpusieron un aviso penal ante la Fiscalía General de la República por la negativa de dar libertad al joven, que se encuentra en el penal de Izalco, a pesar de tener medidas sustitutivas desde mayo. Se logró a través del equipo de abogados y este servidor, como parte de la representación y defensa de Javier, que el juzgado, en este caso el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado, le diera medidas sustitutivas a la detención. A la fecha no hemos obtenido la libertad de Javier, a pesar de que ya hay una orden judicial que le indica a centros penales que el joven Javier Reinaldo González Arabia debe de salir con medidas sustitutivas a la detención. Según su abogado defensor, Javier recibió acoso por parte de policías en la colonia donde reside, y solicitó información ante la Fiscalía para saber si existía alguna acusación o proceso judicial pendiente, a lo que le respondieron que no había ninguna investigación activa en su contra. Dos semanas después de esta respuesta, fue capturado bajo el régimen de excepción. Venimos este día a presentar un aviso penal en contra del Director General de Centros Penales, Osiris Luna, y de igual manera en contra de Ricardo Ernesto Salguero, que es el director del Centro Penal de Izalco. Y por los siguientes tres delitos, primero, privación de libertad por funcionario o empleado público, de igual manera, limitación indebida a la libertad individual de las personas, y el tercero, incumplimiento de deberes. Estos tres delitos están enmarcados dentro de aquellos delitos de naturaleza o acción pública que cometen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios denuncia que Javier ha recibido tortura psicológica para aceptar los cargos en su contra, y a un mes de denunciar dicha situación, desconocen el estado de salud en que se encuentra. Informo para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.